Muy buenas a todos, aquí el Ibaba B8 Games, un video de... Shadow of the Colossus Y bueno chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a nuestro sexto coloso, el cual me da un miedo En el sentido de a ver cuánto va a durar la grabación, porque este con Chizumai me da bastantes problemitas Es que hay un punto que es simplemente imposible de darle Pero bueno chicos, si se dieron cuenta, estoy empezando la grabación desde el inicio del templo, lamentablemente Porque me hubiera gustado bastante haber iniciado el video desde el coloso, por decirlo de algún modo Pero es que es la única vez que vamos a entrar a un templo o algo parecido Así que por eso creo yo que está bastante bien haber iniciado el video desde ahí Aunque lamentablemente voy a perder uno o dos minutos en llegar hasta el coloso Pero bueno, no pasa nada Pues al final nada más fue un minuto creo Lo confundí el templo con otro, la verdad Que bueno, con el que lo confundí no es un templo tal cual, pero... Parece, porque hay por decirlo de algún modo muchas trampas, muchos acertijos, pero no Oh, es que es muy bonita esta zona Aquí va a ser... Esta zona en muy poco tiempo se va a convertir en un campo de batalla Y no recordaba que ahí había una fucking piedra Por eso salté como si no hubiesen mañana, con toda la confianza del mundo Pero bueno, no pasa nada Alibaba, ¿qué fue eso? Y soy tan tonto que me pongo enfrente de donde va a salir el coloso Imagen en miniatura Imagen en miniatura Imagen en miniatura Yo estoy controlando la cámara, la quiero subir, pero esto solito se está bajando What the fuck Porque yo la puedo controlar chicos, por cierto Normalmente no te ponen este tipo así de cinemática para que no te maríes Por defecto viene así Pero es que yo quería ver su cara Para la cinemática... Digo, para la imagen en miniatura Me acaba de pisar básicamente ahí Pero bueno Oye, concha, tú me... Creo que me va a dar un golpe Estoy muy cerca Me va a dar un golpe, es que lo sabía Voy a morir Voy a morir nada más empezar Me voy a comer otro golpe Porque estoy estuneado Estoy noqueado Ok, oh GG, rip Muerto, morido, cadáver El asesino de colosos Que iba indestructible O que iba en buena racha Va a morir aquí Y me mató Eso fue súper falso ¿Saben por qué? ¿Por qué Alibaba? Por el simple hecho de que realmente El coloso había cinemática De que estaba rompiendo el muro Pero lo detectó Como si me hubiera pegado a mí Pero bueno No pasa nada Oh, estoy muy cerca del coloso Vale Vale, está dando pisotones Vale, tenía que haber hecho Que hiciera pisotones En vez de soltar el golpe Nada más empezar Vale, pues eso sí que no lo sabía Como digo Este coloso no me gusta Pero para nada A la hora de luchar Me refiero Porque... Su animación es bastante bonita A eso me refiero ¿Saben? ¿Vieron? Era animación De él rompiendo Alibaba Pero te pudiste seguir moviendo Eso sí que es cierto Eso sí que es cierto No sabía que me hacía daño Pero es que era animación Al fin y al cabo Esos trampas, compañeros Pues ya está Llevo una kill En mi serie Alibaba Podrías haber iniciado nuevamente La grabación Sí, pero como dije al final Chicos, del capítulo anterior Me gusta subir O sea, grabar y subir Mi primer intento Así que pues nada Vamos a esperar A que el conchisma Me vea Compañero Que estoy acá Muévalas No tenemos todo su tiempo Te tardas, compañero Y un masentón Go 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 Power Ranger No, ya Tranquilo, Alibaba Me pongo muy nervioso, chicos Lo siento Y si me pongo nervioso Me empiezo a decir tonterías Tengo que matarlo En menos de De 10 minutos Lo lograré Si este conchisma Sigue perdiendo tiempo Como lo está haciendo No creo Más que nada Por eso estoy tenso Es que este coloso Es muy complicado Al menos para mí A lo mejor a alguien Se le pasa increíblemente Y sí, pero a mí me cuesta ¡Sasca! Alibaba ¿Estás seguro De que se pasa A ser coloso? Sí Otro coloso curioso Se agacha ¿Dónde está? ¿Cómo desapareció? Aquí estoy Conchisma de surprise Y ya está Lo que me encanta De este coloso Es que es el único coloso En el que te puedes Buggear en su En su pelaje En su barba O sea, en verdad Tiene Hueco O sea, está hondo Me gusta Eso me agrada Es un puntazo La verdad Porque en el Shadow of De Play 2 Y de Play 3 No te hundías en él O sea, como que hicieron Más realista el pelaje Vamos a decirlo de esa manera Oh, pero conchismay No se mueva A ver si alcanzó No, ya había saltado Yo el cuadro Porque ya sabía Que se me iba a cancelar En cuanto se Hiciera para atrás Pero bueno No pasa nada Así le da Más seriedad al juego Vamos a decirlo De esa manera Para no estresarme Me da tiempo De darle otro hit Oh, pues Oh, que control Conchismay Pero lo estás haciendo Increíblemente fácil Para mí Muchas gracias compañero Te quieres crucir En mi serie Verdad Yo lo sé Por eso me lo estás Dejando fácil Se agradece Aunque lamentablemente No sé yo Que tanto te puedes Crucir de esa manera Vale, el siguiente ¿Dónde estaba? Creo que estaba Por la espalda O algo así Voy a dejar de últimas El punto Que me cuesta mucho trabajo No voy a ir por él De primeras Lo digo Para las personas Que ya sepan Cómo va este juego O los puntos débiles Del coloso Sepan Porque no estoy yendo Por el otro punto Uf Creo que ahí bajé mucho Y de forma muy extraña No me va a alcanzar La energía Pero ni de broma Le voy a dar un espadazo Y voy a subirme Rápido a su espalda Otra vez O espérate Que a lo mejor Si me da tiempo Depende de cuánto Se aloque Por el golpe O me hubiera dado Tiempo de darle otro No Prefiero subir La verdad Porque aunque Acance a darle otro De todas formas Voy a tener que subir Para darle el tercer golpe Así que prefiero ir A la segura Subo A lo mejor le doy Dos golpes Y ya está Si es que puedo Ahí me puedo soltar tantito Oh gracias Pensé que me iba a caer Vale no pasa nada Lamentablemente Aunque no te caigas Nada más por resbalarte No sigues subiendo Tu energía Oh no Me agarré de donde no era Me agarré de un huesito Me agarré de algo extraño Aquí Ya está Tuve que saltar Estoy perdiendo Mucho tiempo Y mucha energía Ya está Aunque le tenga que dar Nada más Pinchacitos Da igual Vale le doy uno cargado Perfecto Ya hacía falta Porque yo me estaba Estresando de no poderle Darle ninguno cargado Un hit más Un hit más Y creo que se le desaparece Este punto No Tengo que subir otra vez No voy a poder ¿Cuánto tiempo llevo? Uf Alibaba Pero no sueltes el R1 Vale todavía tengo 6-7 minutos Todavía se puede Alibaba Tú tranquilo Es que me estoy estresando Más que nada Porque siento que no me va a alcanzar El tiempo Porque a lo mejor Ustedes están tranquilos De hombre Alibaba No sé de qué tanto Te presionas Y lo vas a matar Es increíblemente easy El problema es que tengo tiempo Wow Pero lo que se mueve Ahí está Ahí está Caí bien Caí bien Caí bien Uno Dos Y Tres Golpe cargado Ya se le debería de desaparecer el punto Creo Oh Pero casi le doy otro cargado Ahí está Jo Ya no le hice nada de daño O sea Ya se iba a desaparecer el hit Con un poquito de daño Y eso pasa por haberle dando Un pinchacito Por eso no me gusta dar Pinchacitos Joder Que me como la N No sé por qué Ah Va al último Va al último punto Lo lograré No creo El último punto es el más complicado Imagínate si estos para mí eran fáciles Imagínate Cómo me va a ir con el punto complicado Si ya sufrí estos De por sí Pues dónde es Alibaba Que estás dando mucha atención Y no dices nada En la mano No llegué Esto Putadón El haberme caído GG Ahí está la marca De hecho Luego luego se ve Problemón El haberme caído No conches O mae Pero tú ¿A dónde te vas? Estoy acá Hay un momento En el que creo que llego En el que creo que llego A su mano Ah pues creo que es ahí Sascha va uno Bien Alibaba Bien Alibaba Bien Alibaba tú puedes No te pongas nervioso compañero Ya tienes tiempo de sobra Tú podés Todos confiamos en ti Falta uno Falta uno ¿Tú podés? Confía en ti Sascha Realmente no Realmente no Tenso 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 Tres Tres No Tres 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 Pero bueno chicos, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado y nos vemos mañana o al rato Si están viendo este video el viernes, nos vemos mañana, bueno el martes Y si están viendo este video el martes, nos vemos al rato en el siguiente capítulo de Shadow of the Colossus Comenten, compartan, puntúen, lo que quieran ¡It's free!